Para todas y para todos, bienvenidas y bienvenidos al acto público de firma del acuerdo convencional entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional y el Gobierno de la Universidad. En primer lugar, escucharemos el himno nacional de la República de Colombia. En segundo lugar, el himno de la Universidad Pedagógica. En tercer lugar, las palabras de bienvenida. En cuarto lugar, las palabras del señor David Castillo Tique, presidente del Sindicato de Trabajadores Sintra UPN. En quinto lugar, las palabras del profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez, rector de la universidad. Y en sexto lugar, tendremos un acto mínimo en el que nos cuentan en qué consistió el acuerdo. Y finalmente, compartiremos un pequeño refrigerio como acto que sella este compromiso que durante más de 30 días se ha estado pactando. Entonces, damos curso a la programación, invitamos a los compañeros de la Comisión Negociadora que hacen falta que se integren a la mesa. Y entonces, comenzamos. Les pido el favor de ponerse de pie para escuchar el himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. A continuación, el himno de la Universidad Pedagógica Nacional, letra y arreglos del maestro Arnulfo Briseño. De justicia y libertad. Somos los cantores, los cantores de la paz. Somos los cantores de la vera solidaridad. Compañeros por la patria, tenemos que conquistar la gloria de ser maestros para salir a enseñar. Por los campos y ciudades, hasta que veamos tratar. Entre luces de fe y ciencia, una nueva sociedad. Somos las voces de la universidad. Sembramos flores donde haya adversidad. Por los caminos de justicia y libertad. Somos los cantores, los cantores de la paz. Somos los cantores de la vera solidar. Con los libros por escudo, por armas buena voluntad. Cruzaremos horizontes, la misión es educar. Porque el odio es ignorancia y el saber es libertad. Multiplicando las aulas, tendremos progreso en paz. Somos las voces de la universidad. Sembramos flores donde haya adversidad. Por los caminos de justicia y libertad. Somos los cantores, los cantores de la paz. Somos los cantores, los cantores de la pedagógica. Bienvenidas y bienvenidos. Permítanme, en este momento de bienvenida, esta poesía que no me canso de repetir. Porque siempre será pertinente en la Universidad Pedagógica Nacional. Y sin embargo, aunque el sol parezca no apuntar hacia nosotros en estos oscuros tiempos, vale la pena guerrear la guerra, atemorizar el miedo, hallarle la pista a la esperanza. Porque estas paredes de concreto, estos pasillos sin canciones, guardan en sus vientres el sueño que está por despertar. Esta esquina del mundo que acostumbramos a llamar universidad, somos tú y yo, somos aquellos y los otros. Una generación que no se irá sin parir la vida a punta de sonrisas, encuentros y poemas. Adelante, que el futuro no se nos escape. Nos reunimos en este sitio que honra la memoria del profesor Darío Betancur Echeverry. Nos reunimos en esta plaza, en este lugar que ha sido escenario de bellas jornadas de debate y de construcción colectiva de universidad en el marco de los paros universitarios de 1998, de 2007, de 2011 y por supuesto el del año pasado. Lugar de exposición de producción académica de estudiantes, de rumba y también de confrontación con la fuerza pública entre otros tantos usos que cotidianamente le damos. Hoy esta plaza será testigo de la firma pública de un histórico acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional, Sintra UPN y el gobierno universitario que orienta el profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez. Acuerdo basado en el respeto y el cuidado de la universidad. Acuerdo que regirá las relaciones laborales de los trabajadores oficiales y el gobierno universitario por los próximos cuatro años. Nos acompañan en la mesa directiva la Comisión Negociadora de Sintra UPN conformada por Estela Navarro, Yolanda Mendivelso, Carolina Neiza, Jenny Cano, Edith Sotelo, María Eugenia Urrego, Francisco Gutiérrez y David Castillo, presidente de Sintra UPN. Por otra parte la Comisión Negociadora del Gobierno Universitario conformada por la doctora Gina Zambrano, Marta Pavón, Yanet Romero Coca, Tari Garzón, Alan Ávila, Arnulfo Triana y Fernando Méndez como vicerector administrativo y financiero. A continuación damos la palabra al señor David Castillo Tique, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional. Pienso que se vea la palabra al señor David Castillo de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo creería. Yo creería. Yo creería. Buenas tardes, comunidad. UPN, señor rector, Leonardo Fabio Martínez, al equipo negociador de la administración, el equipo negociador del sindicato de trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional, a la comunidad de estudiantes, profesores, funcionarios, compañeros y amigos, hace 34 días que iniciamos el proceso de conversación para negociar lo que para los trabajadores oficiales es nuestra carta magna en derechos laborales. Gracias, como ha sucedido a lo largo de los últimos 53 años de existencia del sindicato en la Universidad Pedagógica Nacional, hemos estado en conversaciones para tratar de mejorar cada día con la responsabilidad que nos aqueja y que la comunidad nos ha visto día tras día, colocar al servicio de los estudiantes y demás comunidad nuestro esfuerzo laboral y la participación en los diferentes escenarios en que la Universidad Pedagógica ha participado para formar a todos los líderes y profesores que hoy en día tenemos como educación y también a todos aquellos profesores en formación que día a día circulan por las aulas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es un día en que podremos salir a la plaza pública y expresarles que la administración de la Universidad Pedagógica Nacional y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional Sintraupén hemos llegado a un acuerdo sobre las condiciones de nuestra convención colectiva para los próximos cuatro años. Y es un gran logro que después de haber analizado la situación de los recursos de la universidad hayamos podido llegar a este feliz momento. Celebramos que luego de haber visto la voluntad de los dos equipos negociadores podamos estar en esta plaza anunciándoles a la comunidad que hemos llegado al acuerdo. Un acuerdo que beneficia a ambas partes y que también trae un grado de responsabilidad de ambas partes un acuerdo que permite mantener y seguir en la lucha por la Universidad Pedagógica Nacional pero también quiero hacer un agradecimiento extensivo a toda la comunidad estudiantil de profesores y demás funcionarios que hacen posible que este tipo de acuerdos se puedan dar. Por eso queremos hacer este reconocimiento público como lo hemos hecho en la participación de los diferentes escenarios. esperamos poder seguir aportando desde nuestro conocimiento y nuestro saber y sobre todo desde nuestro trabajo a mejorar las condiciones de toda la comunidad universitaria de la pedagógica. Muchas gracias a todos Comunidad Universidad Pedagógica Nacional por esta convención colectiva de trabajo. Muchas gracias a todos. Comunidad Universidad Pedagógica Nacional presente, presente, presente ¿Hasta cuándo? ¿Hasta siempre? ¿Y el deterenario? ¿Hasta la victoria? ¡Viva Sintra UPN! ¡Viva! 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 Compañero David Castillo A continuación Las palabras del profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez Rector de la Universidad Pedagógica Nacional Bueno, muy buenas tardes a toda nuestra comunidad universitaria En primer lugar un saludo especial al Sindicato de Trabajadores Oficiales Intra UPN a su junta directiva al presidente trabajador David Castillo a todos los trabajadores que están aquí acompañándonos también un saludo a nuestro equipo de negociación que hace parte de la dirección de la Universidad Pedagógica Nacional nuestro vicelector administrativo el ingeniero Fernando Méndez que fue el coordinador por parte de la administración del equipo de negociación nuestra secretaria Gina Zambrano nuestro jefe de personal Nulfo Triana nuestra jefe de la oficina de planeación Yania Romero nuestra asesora jurídica la doctora Tari y nuestro jefe de la oficina jurídica el doctor Alan Bien como lo ha dicho David hoy estamos haciendo público un acuerdo histórico para la Universidad Pedagógica Nacional hemos tenido la capacidad de dialogar durante más de 30 días frente a las demandas que justamente presentaron los trabajadores ese diálogo que debe ser lo fundamental en una universidad que forma maestros a través del diálogo la palabra la argumentación poder concertar lo que requiere nuestra universidad ese diálogo se basó en el respeto de las dos partes de la escucha de traer de traer los elementos jurídicos financieros técnicos que hicieran posible este acuerdo por esas razones queremos mandar este mensaje a todos nuestros estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional a nuestros profesores funcionarios y en general a la comunidad universitaria que es a través de estos espacios que podemos ponernos de acuerdo de manera responsable y definir el futuro de nuestra universidad creemos que ese es el camino y nuestro gobierno universitario dignificar lo público continuará luchando para ello como lo decía David este acuerdo hace parte también de la dignificación del trabajo que justamente las personas que están aquí diariamente nos prestan en las diferentes dependencias ellos son los que son responsables de tema por ejemplo de que nuestras instalaciones estén adecuadas para nuestros compromisos misionales atienden en el tema de servicios en las diferentes dependencias y es una labor muy importante por esa razón el acuerdo primero es un reconocimiento al trabajo que ellos llevan a cabo hace un reconocimiento al sindicato en términos de la promoción sindical en términos de los permisos sindicales en términos de los permisos para la asamblea que ellos realizan es decir un respeto muy grande a todo tema del ejercicio sindical de nuestros trabajadores oficiales y es un acuerdo que lo hemos pactado por cuatro años muy importante ello porque nos va a permitir hacerle un seguimiento a este acuerdo nos va a permitir ocuparnos de otros asuntos mucho más importantes en términos de las reivindicaciones de los trabajadores y de la agenda política de la universidad este acuerdo también respeta los temas de formación sindical que tienen derechos nuestros trabajadores también habla sobre el tema de los salarios que allí se refiere al tema de los sueldos la prima de alimentación los subsidios de transporte que también es un justo reconocimiento a ello habla del tema de las prestaciones sociales en relación con la dotación de la labor que ellos llevan a cabo y otras prestaciones sociales como la bonificación especial para nuestros trabajadores oficiales también tiene que ver con temas de salud que también es importante en relación con auxilios de maternidad auxilios para incapacidad médica recreación y deporte es decir es un acuerdo que hace parte de la dignificación del trabajo que nuestros compañeros llevan a cabo aquí en esta universidad con esto queremos decir que tenemos una gran responsabilidad las dos partes como decía David por parte de nuestros trabajadores oficiales de seguir cumpliendo a cabalidad sus funciones de cada vez esforzarnos más para que prestemos un servicio eficiente de calidad que las diferentes dependencias estén satisfechas en relación con que podemos cumplir los compromisos misionales de docencia e investigación con este gran apoyo que lleva a cabo nuestros trabajadores oficiales esa es la gran responsabilidad también que tenemos los trabajadores en esta universidad y en particular los trabajadores oficiales y por nuestra parte también tenemos una gran responsabilidad y es que esto que hemos pactado en términos de condiciones puede hacer realidad cumplirlo cabalmente en términos de nuestra realidad financiera que es difícil pero pues la universidad seguirá haciendo un gran esfuerzo para que esto que se ha pactado se pueda cumplir cabalmente muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando un abrazo por parte de la administración y juntos podemos seguir construyendo esta casa que es la Universidad Pedagógica Nacional muchas gracias bueno el conflicto la diferencia es inherente al ámbito universitario pero por supuesto también al ámbito universitario es inherente el diálogo los resultados y la construcción colectiva como lo hemos hecho a lo largo de la historia de esta universidad durante 92 años del IPN y 60 y tantos de la Universidad Pedagógica Nacional compañeros a continuación simplemente para celebrar este pacto una modesta invitación de los compañeros de la cafetería vamos a compartir un ágape muy pequeño como muestra y sello de este acuerdo muchas gracias a todos y a todas y esperamos seguir construyendo juntos en medio de la diferencia pero fundamentalmente poniendo por encima de los intereses de cada uno de nosotros los intereses superiores de la Universidad Pedagógica Nacional y de la sociedad colombiana muchas gracias aplausos aplausos Gracias.